La primera diablada del mundo Es la auténtica señor, rumbo al socavón Por ti volvemos mamita, por tu protección Es la auténtica señor, rumbo al socavón Por ti volvemos mamita, por tu protección Gracias madre mía, por tu inmenso amor A tus pies hoy entregamos nuestro corazón Gracias madre mía, por tu inmenso amor A tus pies hoy entregamos nuestro corazón Somos siempre los primeros del mundo y de nuestro carnaval Devotos auténticos, viva mi aburo, bailamos sin parar Somos siempre los primeros del mundo y de nuestro carnaval Devotos auténticos, viva mi aburo, bailamos sin parar Eso, 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 eso Me fascina Dios Es la auténtica señor, tu bolsón cabrón Por ti volvemos mamita, por tu protección Es la auténtica señor, tu bolsón cabrón Por ti volvemos mamita, por tu protección Gracias madre mía, por tu inmenso amor A tus pies hoy entregamos nuestro corazón Gracias madre mía, por tu inmenso amor A tus pies hoy entregamos nuestro corazón Somos siempre los primeros del mundo y de nuestro carnaval De vosotros auténticos, viva mi amor, bailamos sin parar Somos siempre los primeros del mundo y de nuestro carnaval De vosotros auténticos, viva mi amor, bailamos sin parar Es la diáloga de los payasos señor El dulce barata ¡Aye! Baile, 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 baile Este es el cariño de la gestión 2022 ¡Sí señor! ¡Esta es el cariño de la gestión 2022 Esta es la auténtica de corazón ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Déjame! Así lo quiso el señor Ya están a su lado Sé que nos veremos más allá Allá al otro lado Así lo quiso el señor Ya están a su lado Sé que nos veremos más allá Allá al otro lado A todos sí que nos va a tocar Partir algún día Con la auténtica vena a bailar Mientras que te pida A todos sí que nos va a tocar Partir algún día Con la auténtica vena a bailar Mientras que te pida Eso es, eso es Eso es, eso es Esta es la diapapa del cruzo, naranja ¡Baila, baile, 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 baile! ¡Baila, baile, 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 baile! ¡Eso es! ¡Qué bueno! ¡Eso es! 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 ¡Fuerza, Diablos! ¡Armulo!